Hola chicos y chicas, este es el video tutorial donde voy a explicar la guía número 2. Esta guía fue entregada el 31 de marzo y vas a tener aproximadamente dos semanas para revisarla y desarrollarla. En este video además voy a explicar los ítems que ahí aparecen y te voy a dar algunos consejos y formas de estudiarlos. Vamos a partir revisando el ítem número 1, donde estaban las lecturas rítmicas. En este año empezamos a ver lecturas rítmicas un poco más complejas, no tanto por las figuras rítmicas que aparecen, sino porque vamos a ver los ejercicios ahora como polirritmias, que es decir que vamos a tener que percutir con dos manos al mismo tiempo. Para eso hay que tener cosas claras antes de comenzar con las lecturas rítmicas o lecturas polirritmicas. La número 1 es saber los símbolos que ya aparecen. Y si observamos la guía nos vamos a dar cuenta que tiene la llave rectangular o cuadrada al principio, lo que nos indica que estamos ante un ejercicio de percusión. Luego de eso tenemos la cifra indicadora de compás. La cifra indicadora de compás no es una fracción, recuerda bien eso. De hecho nosotros deberíamos escribirla sin esa línea. Lo que nos está diciendo la cifra indicadora de compás es que nuestro compás va a estar organizado con dos negras por compás. Quiere decir que cada compás va a sumar dos tiempos de negra. Eso lo he explicado desde aproximadamente quinto año básico, pero si se te olvida este es el momento de recordarlo. Los ejercicios desde el número 6 en adelante están en tres cuartos. Quiere decir que nuestro compás va a estar organizado por tres negras por compás. Quiere decir que son tres tiempos por cada compás. El número de abajo nos indica que está dividido en negras. Y el número de arriba nos indica cuántas negras por compás. Vamos a revisar rápidamente las figuras rítmicas que deberíamos saber. Comenzamos por las más básicas que deberíamos recordar. Recuerda, redonda, blanca, negra y corchea. Recuerde que aquí son dos corcheas. ¿Ya? Son dos corcheas agrupadas. Es decir, que dentro de esto tenemos una corchea y tenemos otra corchea. Que al momento de escribirlas, para simplificarlas, las juntamos y las agrupamos. Por lo tanto, una corchea, otra corchea. Por el momento, después vamos a descubrir por qué. Vamos a decir que estas figuras tienen los siguientes valores. Cuatro, dos, uno, uno. Medio más medio nos va a dar uno. Recuerda que esa vale medio. Estas las dejé aparte porque todas las que están aquí valen uno. Y además, todas son derivadas de la cuartina. Recuerda que la cuartina son cuatro notas o cuatro golpes en un tiempo. ¿Ya? Cuatro golpes en un tiempo. En el caso de la galopa directa, o galopa inversa, como también le llaman. A mí me gusta llamarle galopa directa. Son los tres primeros. Los tres primeros de la cuartina. La galopa es el primero y los dos últimos. Quiere decir que se fue esa. Y la síncopa son los dos primeros y el último. Quiere decir que se fue la tercera. Todas estas derivan de la cuartina que está acá arriba. Todas valen un tiempo. Sílaba rítmica para cada una de las siguientes sería, como esta dura cuatro tiempos, tenemos que hacer con nuestra voz o con el instrumento que tengamos, que el sonido dure cuatro tiempos. Entonces, si contamos cuatro cuartos. Un, dos, tres, cuatro. TA La blanca dura dos tiempos. Por lo tanto, es la mitad de esa. Por lo tanto, nuestra sílaba rítmica debe durar dos tiempos. Un, dos, tres, cuatro. TA La negra dura un tiempo. y debería durar un tiempo. Si estamos en cuatro cuartos, sería ta, 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 ta. Corcheas. Cada corchea tiene la sílaba de ti-ti. Quiere decir que es ti-ti. Y son dos corcheas en un tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Comenzamos con los derivados de la cuartina. Recuerda que la cuartina son cuatro notas O cuatro percusiones o cuatro golpes en un tiempo Su sílaba es En un tiempo, en un compás de cuatro cuartos Sería Galopa directa son los tres primeros Entonces la sílaba rítmica nos queda Porque se fue ese el último Se nos fue la última En un compás de cuatro cuartos serían Tres golpes en cada uno Galopa sería el primero y los dos últimos Y como deriva de la cuartina El primero sería Se fue ese ri Y vendría ahora Tiri Entonces en un tiempo Son tres golpes pero ya están organizados de otra forma En cuatro cuartos Un, dos, tres, cuatro Ti, tiri, ti, tiri, ti, tiri, ti, tiri Y lo último que tenemos acá es la síncopa Y la síncopa son los dos primeros y el último Es decir, los dos primeros Es decir, los dos primeros Tiri Nos queda el espacio aquí del ti Y vamos a ocupar un di Entonces sería Tiri Esas son todas las figuras rítmicas que ya deberían dominar de forma básica en primero medio. Si no, revisa el video y recuérdalas y prácticalas. Para la lectura de polirritmia solamente vas a ocupar blancas, negras y corcheas. La dificultad que está es que vas a tener que ocupar las dos manos al mismo tiempo. Como consejo para revisar las polirritmias. Número 1. Practica las manos separadas, es decir, mano izquierda y mano derecha. Una vez que ya puedas dominar la lectura con ambas manos separadas, comienza a practicar juntándolas y contando. Para la lectura de polirritmias primero voy a hacer la mano izquierda y luego la mano derecha. Si te fijas en la guía, la mano izquierda es la línea que está arriba y la mano derecha es la línea que está abajo. Voy a hacer la lectura número 1 a forma de ejemplo. Para que lo estudies en la casa vas a practicar primero la mano izquierda y luego la mano derecha. Comenzamos con la mano izquierda. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Silencio. Vamos con la mano derecha. 1, 2, 1, 2. Silencio, silencio. Si te fijas, la mano derecha siempre hace blancas y en una parte silencio de blanca. Vamos con la polirritmia. Quiere decir, mano izquierda y mano derecha al mismo tiempo. Comenzamos. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Una vez más. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos a hacer el número 4 a modo de ejemplo. Recuerda practicar la mano izquierda, la mano derecha y luego practicarlas juntas. Vamos a hacer la lectura número 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 2, 3. 4. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 10. La letra A va a corresponder no a la nota DO, sino que a la nota LA. Y así vamos correlativamente con las notas. Cada una de estas notas en el sistema que tenemos occidental puede estar sostenida o bemol. Sostenido, que está medio tono más arriba, bemol, medio tono más abajo. Cada una de estas puede estar sostenida o bemol. Además, para efectos de este vídeo, de esta guía, vamos a ocupar la especie mayor, menor y el acorde dominante 7. Cada vez que tenemos un acorde mayor, recuerda que no se coloca la M mayúscula, sino que simplemente la letra. En este caso, la letra A nos está diciendo que es un LA mayor. Ese ejemplo se aplica a todas las notas que están acá en clave americana. Vamos a revisar el ítem número 3. El ítem número 3 corresponde a una lectura melódica. Esta lectura tiene tres pasos para estudiarla. La primera, lectura rítmica. La segunda, lectura hablada. Y tercera, lectura cantada. La lectura rítmica es súper simple. Es tomar el ejercicio y leerlos con la sílaba rítmica. Uno, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Súper simple porque eran puras negras. Una vez que ya no te equivoques y puedas mantener la velocidad leyendo de forma rítmica, te aconsejo que pases a la lectura hablada. La lectura hablada o solfeo hablado corresponde a ir diciendo las notas con el ritmo. Preparé un video para que tengas el ejemplo y lo revises. Lectura melódica de forma hablada. Aquí tienes que decir el nombre de las notas más el ritmo que está escrito. Vamos a hacerlo a una velocidad de 70 bits por minuto. Tres, cuatro, do, la, sol, sol, sol. Sol, la, sol, mi, re, 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 mi, sol, mi, re, 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 do, re, do, mi, sol, la, do, sol, do, ch. Dejo aquí la pista para que ensayes. Tres, 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 Una vez que ya dominan la lectura rítmica y la lectura hablada, es hora de la lectura melódica. Y la lectura melódica es la que puede generar mayor complejidad, que hasta a mí me genera complejidad porque yo no soy cantante y no soy tan afinado, pero la idea es tratar de hacer las notas con nuestra voz. Muy importante, antes de hacer la lectura melódica, te recomiendo que practiques la escala de Do con un instrumento melódico o armónico. De esta forma vas a poder encontrar la afinación más fácil. De todas formas, preparé un video para que lo practiques y tengas la afinación más cercana a las notas. En este primer video vamos a recorrer la escala de Do a modo de calentamiento para la lectura melódica. 1, 2, 3, 4 Ahora dejaré solamente la escala para que lo estudies tú. 1, 2, 3, 4 Lo tocaré una vez más sin las notas para que lo practiques solo. Revisión de lectura melódica de forma cantada 1, 2, 5 Do, La, Sol, 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 La, Sol, Mi, Re, 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 Do, Mi, Sol, Re, Do, Re, Mi, Sol, La, Do, Sol, Do Llegamos al final de este video, espero que te sirva, que practiques y como consejo vuelvo a repetir, con 15 minutos diarios como mínimo podrás hacer un trabajo progresivo en el tiempo y no acumularlo para un día específico. Así que a ensayar, a practicar y a realizar las guías.